Vamos a arrancar de inmediato. Más de 20 comunidades incomunicadas tras lluvias dejadas por la tormenta Fred. Varias personas fueron rescatadas. 1.700 aproximadamente resultaron desplazadas. Todos esos son resultados hasta ahora del paso de este fenómeno atmosférico por el país. Autoridades, mientras tanto, están vigilando otro fenómeno. Vamos a conocer detalles haciendo un contacto directo con el Centro de Operaciones de Emergencias. Vamos a escuchar. O sea que para el día de hoy las lluvias continuarán y ya para el final de la tarde una mejoría paulativa. El día de mañana se prevé una mejoría en las condiciones del tiempo bien significativas. Gracias, ingeniero. Después del expuesto por el ingeniero Álvarez de la ONAM, El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene los niveles de alerta siguientes. Tenemos rojo el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Asua y San José de Ojoa. En amarilla, Duarte, Monteplata, San Juan, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, La Romana, Alto Mayor, Erabia, La Vega, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, El Ceibo, Monsignor Noel, Barahona, Sánchez Ramírez, Verde, Espallat, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Bauruco y Puerto Plata. En datos preliminares tenemos vivienda parcialmente afectada 395, vivienda destruida 5, persona movilizada 2.175, carreteras afectadas 3, comunidad incomunicada 41, número de albergues tenemos 5, el número de personas albergadas 133. En el sector eléctrico 55 circuitos afectados, usuarios afectados 439.263. Sector agua, acueductos afectados 72, para acueductos fuera de servicio 68, y usuarios afectados 820.418. Tenemos los recates que se hicieron en el día de ayer, y esos son los datos preliminares que tenemos. Todavía están entrando datos, van a seguir las precipitaciones en el día de hoy. Todo lo que caiga a partir de hoy se convierte en ecorretía superficial, según dice el ingeniero Colón, y esa ecorretía entonces provoca inundaciones ya sean rurales y urbanas también. ¿Han sido afectadas mayormente con inundaciones? Bueno, aquí el Gran Santo Domingo, hay otras provincias del interior del país, Sanchez Ramírez, que tiene varias comunicadas incomunicadas, en Monte Plata, en el este del país, también en San Pedro de Macorís, pero más en el Gran Santo Domingo, Azua, también ha habido afectación, las crecidas también que se producen en San José de Ocoa, donde saben que son zonas montañosas, las zonas de montaña son más proclivas al tema de las inundaciones. Bueno, yo vi un video, creo que fue ese INE que lo subió, de unas personas que fueron rescatadas por los mismos ciudadanos, los mismos compañeros del lugar donde viven, lo vi lesionado. Esa parte no la tengo en el reporte, porque fue, ahí no hubo actuación de la autoridad, sino que la misma comunidad fue en auxilio de esas mismas personas. Y veo aquí en el reporte, porque ya eso lo pusimos esta mañana y ayer, niños recatados tres y adultos dos. Gracias a Dios, en cuanto a las personas, hemos tenido muy buena, muy buen trabajo por parte de las autoridades, no hemos tenido grandes casos, gracias a Dios. General, esas personas que viven en zonas vulnerables, estuvimos en el sector La Liga, debajo del puente, de la línea de Ucién, y contactamos que hay personas que viven, hasta que están ahora mismo atrapadas, por la crecida. Atrapados? Sí, desde sus viviendas, niños, recientes. Ah, usted tiene las viviendas anegadas, eh. Entonces, en esa parte, yo estuve conversando con el ministro Paliz, y me dice que iba a hacer un recorrido con diferentes instituciones, incluyendo el plan social de la presidencia, y otras instituciones más, para llevarle a la mano a migas del gobierno, en esos lugares que han sido afectados. Y si hay personas atrapadas, como usted señala, hay otras instituciones que tienen que ver con el tema, que de seguro que ya tienen el conocimiento, porque se le ha pasado ese dato. Ha habido una actuación muy buena por parte de la UHR, del ejército, al igual que también de los cuerpos de bomberos, y otras instituciones más que han hecho una magnífica labor, por parte de su organismo y recatistas. El ingeniero Colón del INDIC, si nos puede dar indicaciones de cómo se encuentran las presas, en el momento. Sí, con respecto a las presas, los impactos han sido de manera positiva, aunque no muy significativa, pero por el mismo curso de la tormenta, las más beneficiadas fueron las de la parte sur del país, en el caso de Sabanayegua, que la mantuvimos cerrada en el curso de la tormenta, por los beneficios fueron no importantes, pero sí llegaron a captarse las aguas que borrían por esa cuenca, lo mismo que en la presa de Sabaneta, que también aumentó niveles, pero básicamente aumentaron de manera parcial los niveles, significativos sin causar ningún daño. Las zonas bajas, sí, como en el caso de Azua, sí tuvimos afectaciones en lo que las redes de drenaje de Azua, donde se presentaron mayores acumulados de lluvia, así 286 milímetros ahí en el Cisal, lo que causó algunos desbordamientos en drenaje, que obstruyen los caminos y puentes de la zona agrícola, que ya serían evaluados, y entonces se pasarán en los próximos informes del COE, porque todavía aún se mantienen recogiendo información para suministrar. Sí, ellos van a entrar más datos, porque los equipos de evaluación están ahora mismo en los diferentes lugares donde ha habido afectación. Así que para esta tarde todavía, ustedes van a ver que su boletín va a subir la cantidad de personas desplazadas y daños que se están en estos momentos recabando. Ustedes saben que cuando el evento está impactando, es imposible evaluar. Ya posee eventos que podemos comunicarle a ustedes lo sucedido. ¿Están atendiendo ante otros posibles fenómenos atmosféricos que puedan seguir con grupos de flujo americano? Así es. La UNAMEC, conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencias, pues le da un seguimiento muy estricto a la evolución y desarrollo de una zona de aguacero asociada a una baja presión. Está muy distante. Se encuentra a unos 2.500 kilómetros al este de las antillas menores. Sin embargo, las condiciones ambientales generales que hay en la zona, además hay que recalcar que estamos en la época más activa de la temporada ciclónica. Y todo eso, pues, se conjuga para nosotros, pues, mantener un monitoreo constante hacia este fenómeno. General, en el caso del kilómetro 13 se reportó el hundimiento de un velero sin que hasta el momento autoridades se hayan reportado al lugar para la barra de la ciudad. ¿De dónde? Bueno, en esa parte, si usted me habla... ¿Eso fue en el mar? La Armada, entonces, le da la respuesta. ¿Recomendaciones generales para la población? Vimos uno de los aprehensivos ayer en la tarde a orillas del Mar Caribe por propósito de la mañana. ¿Qué recomendaciones... Ah, usted quiere que yo les recomiende... Ok. Bueno, que sigan viendo los noticieros las noticias que ustedes vienen reseñando muy atinadamente y que les sigan señalando a la población que no deben descuidarse. Bueno, pues le agradezco su visita. Nos vemos ahorita. Bueno, ahí veían ustedes las declaraciones de Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias, reunidos en este momento analizando los efectos que ha tenido esta tormenta frente en la República Dominicana, hablando de cómo las autoridades han estado actuando una vez han ocurrido estas precipitaciones que han dejado a algunas comunidades incomunicadas, a algunas familias refugiadas, al menos hasta ahora. No hay daños mayores. Vamos a regresar en unos minutos. Primero hacemos una pausa.